y buenos días chicos día nuevo historia nueva o sea no vais a poder creer donde dejado el vasito no vais a poder nos vais a poder creer lo que nos ha pasado hoy nos hemos levantado y un vecino bueno nos lo ha dicho el haya cuando se iba para el instituto que teníamos un pato muerto en el jardín el haya me mandó una dice yo voy a llorar porque no sé que total que hemos salido franillo efectivamente tenemos un pato muerto en el jardín ha sido atacado además evidente evidente signos de que no sabemos que ha podido atacarle puede ser un racón puede ser un coyote puede ser otro pájaro ayer está el pájaro un poquito eso lo ha dicho el vecino ahí la ya el otro día estuve viendo como un pájaro de los pequeños no de los negros no los que son como azules sí 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 pero eso no descuartiza de esa manera a un pato no 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 que frank si le ha arrancado medio cuerpo o sea eso no puede ser un pájaro no puede ser no porque no lo mata de esa manera yo más opto por un racón los racones atacan es verdad el racón ataca un pato si no no habría patos porque aquí está lleno de racones racones son mapaches mapaches pero es que también ha podido ser así otro pato más grande pero si ese es enorme ya pero de cuenta pero de escar y un pato no mata otro pato así pero han tenido crías hace poco hace mucho y han tenido mucho mucho y y esto no sé a lo mejor son muy territoriales yo no sé no sé cómo son los patos pero adultos yo creo que de esa manera que los patos que los pájaros están revueltos con esta época de cría en todos los animales aquí esa época de apareamiento de los cocodrilos y los rancos pero los racón atacan pato tú crees yo creo que es rastrero no es como que va a la basura y eso no quedaría si el pato te lo digo verdad no es que está muerto y está como despluma o sea como que le han quitado cachos de arrastrado arrastrado porque está por eso te digo porque se ve como es la posición en la que se ha sacado y cuando se lo estaba llevando ya me ha pasado un coche y se ha asustado que se ha ido corriendo y se ha quedado el pato ahí lo primero que he hecho yo pero lógicamente en escrita digo esto no o sea en wild life en florida no sí sí aquí hay que aquí todo bueno aquí en cualquier lado pero la especie de pato que hay aquí si están protegidos y no están protegidas entonces lo primero que he hecho es el escrito de la asociación antes de hacer nada y no me han contestado todavía porque esa gente hasta las 10 de mañana no trabaja el tema es que me metió en internet y estaba mirando qué hace con si te encuentras un pato en tu jardín muerto no sé qué y te mandan a la web de florida la comisión de florida de flora y fauna y te metes ahí hay un apartado dentro de la web que bastante grande porque ahí se se regulan permisos de pesca de café y todo eso también que pone abajo de todo el report un animal muerto y le das ahí como que hay diferentes opciones y una vez aves aves muertas y te sale un formulario rellenas tus datos ponerles fotos y has hecho fotos sí he hecho una foto y dice un poco lo que ha pasado y ya está pero es que no te dice no he recortado y me dice y bueno ponía como que nosotros no nos encargamos de recoger yo no voy a agarrar el pato bueno y tenemos también preparatoria de preparación para el tema de la época de huracanes que como os dijimos el año pasado no nos dio tiempo a ir a ir a la charla que dan los sheriff aquí para decirte lo que tienes que hacer porque realmente nosotros el año pasado lo que sabíamos era por amigos y por buscar en internet y todo eso entonces queremos que pues nos lo diga pues profesionales de del tema y además dicen que es súper importante ir a este tipo de charlas y bueno sobre todo donde en la ciudad donde vivas y como nosotros pues eso que vivimos aquí ya tenemos nuestra casa propia pues cuando eres inquilino de una casa de alquiler pues como que te da un poquito igual que se preocupe un poco más el dueño no de todo el tema que puede pasarle a tu vivienda y luego el seguro y todas esas historias pero en nuestro caso ya somos propietarios por lo que ya nos tenemos que saber que nos podemos encontrar como actuar que hacer porque esto es lo típico que es que luego no sabes nada pasa y no sabes nada así que bueno pues vamos a ir hoy a la charla que lo dan el departamento del sheriff aquí en la ciudad y el sí que vamos a ver y yo espero porque con el calor que hace y el sol que hace ya el pato tenía moscas espero que no no sé es que no sé es que dices tú y lo quito y me dice no podía saber que te tenías que haber esperado o es que no sé es que no sé cómo actuar yo recuerdo que en málaga nos encontramos una vez un gato muerto llamé a la policía y vinieron a recogerlo claro 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 bueno vamos a ver qué nos dice nos iremos contando vamos a ver cómo avanzamos ayer compré estos aceites esenciales para poner en el difusor para el estrés para dormir para el dolor de cabeza para músculos mira todo el músculo si abiertos están porque ayer lo sol y todo porque tenía uno aquí que me encanta el olor que lo compré en home goods pero esto es este de músculo relief yo creo que es para este dolores musculares y eso inmunity yo creo que es para usar como aceite sabes igual para echarlo a algo no sé voy a mirar porque pone que en la web que puedes los aceites de meditación muy bien de meditación muy bien porque tiene pachulí tiene pachulí ves pachulí vetiver geranio lavanda sándalo es que a mí me encanta estos olores a madera qué bien huele es verdad de meditación meditación claro es que los de estos son los del sexo tranquilizante el de stress relief también me gustó a mí ayer no 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 los voy a poner porque si no sacarlos del paquete es un lo necesitaba y alegría alegría en este relief uy ahí se ha parado será sí así que sí en todas las direcciones está sí sí porque es como una serie como una con ver traje así sí así sí a ver a ver es que la vista brucha que le quito una gorra y como soy míope operada pero todavía sigo siendo míope un poquito a la lejanía oye que bien huele ese huele muy bien a mi ese es el que necesitas yo necesito el stress relief porque a mi se no me ha hecho mucha moña no? huele bien a ver tiene clavo a tope a ver claro romero mandarina eso es buenísimo no es moscada ahí como te inmunizas uuuy que bien huele el stress relief me encanta que ahora lo ponemos en el difuso quieres inmunity y nos inmunizamos voy a poner este ostras el de monso del relief me huele a a los caramelos de aquí de cinnamon spicy cinnamon claro porque tendrá canela picante necesito comprar algo donde meterlos una cajita o algo no tiene canela tiene menta localito clavo mentol ah mentol mejorana timo si vivís aquí es que no sé esta marca creo que no está en españa pero si vivís aquí os voy a dejar en la cajita en mi escaparate de amazon que los he comprado por ahí pues nada te lo has echado no pero no sé si a menos no es bueno si claro que si una refriguita con un poquito de aceite es puro de nuevo claro es 100% si si son 100% sin nada como los nuestros si por eso que vosotros que muchas veces me decís no es no vas a recargar la sinergia ni los aceites esenciales chicos es súper o sea no nos compensa que no somos mayoristas ni somos una tienda que venda en exageración pues el tema de los aceites esenciales no nos ha no nos ha compensado era más quebradero de cabeza y más y mucho tiempo y mucho trabajo que nos quitaba para dedicarle a otros productos como por ejemplo las velas o los cristales seguimos utilizando aceite de las velas claro es claro ahora no compramos aceites en este formato o sea no vendemos en este formato pero si hacemos compras de aceite a granel exacto por las velas porque claro son una parte importante de nuestras velas que sabéis que son con aceites 100% naturales entonces eso pero los aceites esenciales pues no nos compensaba no nos no ha sido algo que pues que hemos visto que tuviese una salida económica que al final cuando montas un negocio es lo que es lo que aparte yo creo también que el tema de los aceites esenciales no te permite diferenciarte tanto exacto es un mundo muy diferente o sea es lo que hay es aceite de eucalipto si es 100% natural y puro pues a lo mejor hay 20 tiendas que te lo venden y que se dedican solo a eso y es aceite de eucalipto y ya o sea en un bote así exacto que puede ser un poquito más grande un poquito más pequeño si que no es como las velas que nosotros tenemos como nuestra manera de crear pero las velas nosotros le damos nuestro toque nuestra forma de ver la vida lo que queremos expresar con ella es más creativo, más artístico que vender esto si porque al final aceite como dice Fran, aceite de eucalipto es eucalipto exacto que sí que creamos nuestras propias sinergias sí no compensaba realmente no, 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 no compensaba no nos compensaba y hay veces porque las cosas salen o sea, crear una sinergia no es barato y el costo era muy caro y me necesaria vender como y ponerlos caros entonces no nos compensaba aparte de que no queremos poner los precios tan altos entonces no sacamos rendimiento teníamos que fabricar muchos botes para que no o sea, porque nosotros no podíamos manipular esos botes no es como las velas que nosotros sí podemos manipular esos aceites o sea, quiero decir le echas un hacemos nuestras mezclas nosotros en nuestro taller pero las sinergias no las sinergias era una fábrica que manipulaba esos aceites y esas sinergias y a nosotros pues nos los entregaban ya hechos entonces pues esos costes con las cantidades que nosotros pedíamos eran muy muy costosos muy muy costosos pero bueno yo creo que en eso también depende un poco la vida ¿no? o sea, cuando emprendes no, claro bueno pues el negocio va tiene vida ¿no? se puede decir evoluciona y tal entonces estamos súper contentos con la aceptación de las velas que ni en nuestros mejores sueños y de los cristales y todo lo que vendemos en la web pero la parte de los aceites esenciales pues no no nos compensó entonces bueno pues a veces hay que hacer este tipo de cosas de hecho yo soy muy enamoradiza y yo era como que en plan y Fran es que vamos a ver no se puede o sea y yo vamos a centrarnos más en las velas y que nos gusta también mucho exacto sí las velas bueno ya sabéis que nos encanta total que bueno eso tenemos que hacer muchas cosas yo no sé por qué oye estamos muy de chachalateo eh Francisco ¿qué te pasa? ¿has comido lengua? yo tampoco no hemos desayunado oiga vamos a salir de casa y el pato no está el pato se fue no sabemos nada no no ¿no nos han avisado? no nos han devuelto llamadas ni de la asociación ni de pobres patitos ni de Florida y el pato no está y en en casa un vecino ¿no? hemos visto una pala yo no sé aquí conspirando no quiero pensar mal piensa mal y acertarás eso siempre se ha dicho yo creo que quizás el protocolo es veo un pato y un tiro bueno lo sabremos cuando nos contesten si nos contestan pero es que nosotros hemos actuado como es que sinceramente a mí me da miedo actuar en contra de cualquier cosa aquí porque tú y sobre todo con el tema de los animales porque no se sabe qué animal está protegido qué hay que hacer qué no sé qué entonces si te metes en la web y te dicen y te recalcan que tienes que avisar uno avisa exacto sí 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 además lo que pasa es que no sé hasta qué punto es en informativo ¿sabes? te digo como para informar y ya está ¿no? ¿entiendes? porque si fuera tan tan relevante me habrían llamado es que no habrán empezado son las 11 menos 10 tendrán emails acumulados no sé bueno que no sabemos pero además este es lo que te dan como te dan las instrucciones de cómo el pato ¿no? en caso voy a grabaros una cosa para un vídeo para mi tizzo bueno creo que lo habré subido aquí a short también y tengo un hambre así que me he comprado esto porque no quería o sea realmente sí quería pero algún pastel o algo así lo sé mira y he dicho no a mí no contrólate contrólate así que me he comprado esto vamos a ver qué tal está porque la he abierto mal ay no me he traído agua tío qué raro o sea que no haya cogido yo mi agüita hoy que no me traigo el agua tengo sed pero siempre tengo sed ¿quieres probar esto? tengo una agüita de fruta y anacardo está buena ¿puedes? aspecto regular sí aspecto no 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 es muy ¿de qué son? tiene dátil frambuesa arándano y os lo acabo de decir la palabra anacardo está bueno ¿verdad? cacias power bite estamos dando un paseíto por el barrio andurriando tirar las patas que es que necesito andar y cogemos la bici todos los días de hecho ahora vamos a coger la bici pero yo necesito andar o sea estirarle el patamen ay que maripositas y bichitos hoy he estado con un barquito fumigando toda esta parte yo supongo que se ha portado un poquito sí yo creo que sí pero se han como medio pochado los ¿cómo se llama eso? bueno esa parte no la otra igual la han hecho los nenúfares los nenúfares sí aquí parece que nos metemos la selva mirad eh campeón de la red ah sí es verdad sí es verdad es verdad con cuidado que no se nos caiga al agua en la pelota sí mirad los helechos aquí nos ve a cocodrilos tan gigantes no sé puede ser mejor no te acerques mucho por si acaso mira la espora ¿viste? qué bonita preciosa me encanta wow selvático total Jurassic Park Jurassic Park ay que no se hemos dicho hemos estado en el Walmart y hemos comprado paquetitos sorpresas de Lego yo cojo dos ¿no? cualquiera ¿no? es radiactivo es radiactivo eso pero es buenísimo eso es radiactivo pero buenísimo he tenido que ir a Elaya a Elaya he tenido que ir a por Elaya a el colegio porque venía con la amiga vine con la amiga creo que me ha tocado ¿qué me ha tocado? ¿qué me ha tocado? mamá el malo de sí uno malo de tirar el sapo sí ¿por ahí? sí yo quiero también sí el de no oleas ¿qué es eso? papá ¿qué es eso? es que aquí tiene pinocho por eso pinocho una posibilidad yo creo que no ¿cómo se llama este? Coco ah Coco Mickey Mouse venga abril ok 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 el villano otra vez ¿esto es un villano o no? es así no ¿qué me ha tocado? un silvato yo pensé que era un silvato eh Mickey Mouse ¿en serio? sí qué suerte holen tío holen ¿te lo regalo? no no cariño Mickey Mouse como mola eso me ha tocado Mickey Mouse qué suerte tío pensaba que me había tocado pinocho pero se ha tocado Mickey Mouse mira Mickey Mouse ay tiene una cosa qué suerte Mickey Mouse es el mejor sí porque es mágico pero que no guau qué guay es los villanitos ¿cuál es la escoba? al revés ¿no? mira mamá sí qué chulada tío me encanta yo voy a poner mi colección de eso de mi figura ¿esto es para qué? para mamá ¿y la ves tú? la ves ¿tú vas a verte mamá? sí toma toma es que tiene suerte es que si no me corto ¿por qué? no, pero yo lo corto uuuy te ha tocado uno bueno oh el cerdito mira me ha tocado el Mickey Mouse pero de antes antiguo sí ah qué guay el vintage ves este sí me gusta ves porque me lo ha elegido mi niño mira sí ese no es Mickey Mouse no ¿quién es? se llama Oswald es verdad ¿quién es? no lo conoce ni en su casa ¿quién es? no lo conoce ni en su casa ¿quién es? qué triste ¿quién es? no sé yo pensaba que era Mickey Mouse vintage pero ¿qué es? Osvaldo Osvaldo ¿quién es Osvaldo? ¿quién es Osvaldo? anda mira el que te ha tocado ¿quién es Osvaldo? anda es un conejo sí es un conejo el conejo de la suerte ah mira bueno el conejo de la suerte que se ha escapado esta mañadita a la hora de comer Dindon ya llegó haciendo reverente pero no es como el amigo de Mickey a ver a ver es que se me parecía a Mickey el antiguo ahí le han tenido que poner hasta la claquetita con su nombre porque si no el que te ha tocado el que te ha tocado nadie sabe quién ¿sabes cómo es? mira qué triste los dos que me han tocado de verdad qué miedo qué tristeza ahora uno para mí ya no juego más ahora uno para ti que tú tienes dos y yo uno a mí es que los sobre sorpresas no son los míos hasta te ha tocado otra vez eso a ti es mal es que eso eso digo yo es que hay un mogollón de chulos y me tiene que tocar este no juego más la vida me dice el juego el juego no es lo tuyo un sombrero no será Pepito Grillo porque como le haya tocado Pepito Grillo me indigno porque yo quiero a Pepito Grillo yo quiero Pepito Grillo o Coco esos hubiesen sido mis dos favoritos es este es este creo a ver qué te ha tocado a ti en los sobre sorpresa que sobre todo son tuyos a ver qué te ha tocado te toca el Pepito Grillo quien te ha tocado ah bueno el rey de que es el rey ese espero que ahora nos le tocas de Robin Hood ah de Robin Hood de Robin Hood tengo otros el malo de Robin Hood tienes otros este que guay las pinces se vienen así con el manto así donde está el sapo ese hay que tocarlo ¿esto no es un sapo? eso también la reina madre eso también la reina es Mickey no es Oswald claro sí sí con las chanclas es complicado claro con las chanclas es complicado claro venga venga dale échate para allá que voy para allá nada sí deportes cruzados ¿dónde vas el allá? venga vamos Rubio para este lado que estamos entorpeciendo William me ha salido un gallo venga tira fuerte uepa la iluminación está malita malita porque ya son las tantas mil pero os quiero enseñar que bueno que ya hemos llegado yo me he duchado Franz está duchando William está ya duchadito y os quiero enseñar el kit que nos han dado anti huracán la verdad que la charla ha estado increíblemente bien o sea tengo que decir que he tenido la sensación de estar dentro de una película os lo juro de las típicas películas que se reúnen pues con el alcalde y tal del pueblo y están todos los vecinos bueno todos no el típico grupo de vecinos porque no se juntan nunca todos los vecinos pero o sea todos los del pueblo y se ponen a discutir discutir no digo de discutir sino de hablar sobre tema ¿no? sobre un tema y uno pregunta y el otro y bueno y entonces y aquí no sé qué y talala pues así ha sido han hecho la charla que ha sido muy apocalíptica la verdad o sea es que aquí les encanta como hacerlo todo muy cinematográfico y el vídeo súper currado con música y así sabes todo pero pero bueno han estado han estado como el es que no sé ese tipo de las titulaciones traducidas al español pero bueno han estado cargos los cargos más grandes así del tema de la ciudad de la comisaría y todo eso entonces bueno pues un hombre de ellos ha estado contando que él vivió el huracán Andrés me parece que era hace un montón de años y que fue horrible y que nunca te esperas que eso va a pasar y que normalmente como nunca te esperas que eso te va a pasar no te preparas al 100% o sea la gente aquí como que porque nos han preguntado cuántos nuevos hay en la ciudad que están viniendo porque son nuevos aquí y hemos levantado mucho en la mano y entonces eso que que hay muchísima muchísima gente que no va a ese tipo de charlas no sabe se lleva un año y cuando pasa algo pues tiene problemas porque realmente se piensa que sabe pero no sabe y es verdad porque de verdad chicos hemos o sea mira que nosotros ya visteis como vinimos super mega preparados preparamos todo antes que justo cuando sabíamos que era la temporada de huracanes ya teníamos nuestro kit de huracanes todo nuestro kit de huracanes lo teníamos todo que no sé si os acordáis pero bueno porque nosotros ya habíamos venido en verano aquí y habíamos pasado por un huracán entonces bueno como que ya sabíamos cómo era y todo lo que pasaba que te quedabas sin comida sin agua todo eso entonces como que nos super preparamos porque sabíamos que la opción estaba y que si pasaba pues y mirad lo que pasó que por suerte aquí en nuestra ciudad no tocó no tocó pero entró por la costa por la costa oeste y mira la que lío entonces básicamente que todo el mundo se piensa que esto nunca le va a suceder hasta que sucede y entonces cuando sucede la gente no está preparada como debería de estar entonces una de las cosas que más me ha interesado o sea que he dicho yo menos mal que hemos venido es porque porque aprendes cómo es tu ciudad cómo está construida cómo cómo son las el tema de los desagües de las presas de todo donde el agua cómo va cómo está gestionada la ciudad por qué calles todo o sea todo el alcantarillado los puntos de emergencia donde está todo que la policía que si los bomberos que si tal quién se encarga de cada cosa muchas cosas que si no vas a este tipo de charlas pues no lo sabes y nosotros el año pasado quisimos estar de hecho nosotros nos habíamos suscrito a la newsletter de la ciudad de hacía muchísimo tiempo para enterarnos de todas las cosas y y veíamos que era como que se va a dar la charla y yo ay Fran no vamos a ir a la charla no vamos a estar en la charla pero bueno que hemos podido ir y ha estado súper interesante la verdad que muy poquita o sea siento que para ser una ciudad tan grande ha ido muy poca gente pero bueno lo sabes cada uno pero bueno el tema es que con estas cosas pues te quedas por una parte te quedas más tranquila porque dices tú yo voy a estar preparada porque es que te digo muchísimas cosas como donde no colocar las cosas donde colocar otras cosas que tener que no tener y aunque nosotros teníamos el kit básico de emergencia pero hay muchas cosas que que han sido súper interesantes de saber que ya os contaremos porque si no se va a hacer el vídeo eterno pero bueno el kit de anti huracanes nos han dado como un estuchito con las cuatro cositas básicas así para pero está súper bien para llevar en el bolso la verdad con que si desinfectante que si esto que si lo otro que parches de antibiótico para los perros porque una de las cosas también súper importantes dicen que es coger la caca de los perros súper importante así que para el tema de las enfermedades y pues ahí está una agendita un cuadernito con un bolígrafo para apuntar un gel hidroalcohólico una crema un bálsamo labial esto que era esto a una linterna un como esto que lo metes en el congelador y por si te haces una si te das un porrazo lo que sea te lo puedes poner frío y un pendrive porque el pendrive es una de las cosas que no sabíamos y que dicen que es bueno hacer fotos y vídeos de toda tu casa de cómo está tu casa y guardarlo en el kit anti huracanes y luego meterlo entre tus papeles de emergencia o sea cuando te vas porque dice que imagínate que hay una catástrofe que tu casa queda destrozada aquí tienes las fotos y los vídeos para el tema del seguro ves esto no lo sabía yo pues aquí te meten el pendrive así que vamos a hacer bueno meto el house tour cuando lo haga y así para el tema de la aseguradora sabe cómo estaba la casa y todo eso que es bueno tenerlo y sí he cogido un kit para mí también le he cogido uno a Mónica que no ha podido ir a Mónica y Pablo para que lo tengan ha sido muy interesante ahí he conocido a unas carameluchis a una mami y a su hija que nos siguen y que estaban ahí se habían mudado a la ciudad hacía poquito así que así que ha sido bonito también y sí pues nada chicos voy a cerrar aquí el vídeo bueno también nos han dado el tema de toda la información las webs donde hay que llamar donde hay que mirar todas las cositas y ya está que espero que os haya gustado mucho este vídeo que nos vemos mañana que no nos que no os olvidéis seguirnos en todas las redes sociales que estamos súper activos hoy estoy compartiendo un montón de cosas por Instagram todo de hecho lo del tema del patio y todo eso lo he compartido en Instagram y en TikTok así que como los vídeos están atrasados unos días pues ahí lo podéis ver como más en riguroso directo y hecho esto poned la cara que va que va adiós